Saludos, hoy os queremos presentar la albahaca. Es una planta originaria de Indonesia e India, pero bien adaptada a nuestro clima. Esta planta se utiliza en los trastornos digestivos de origen nervioso y estimula el apetito. Aumenta la secreción de leche materna y facilita las reglas, además que descongestiona el útero. Es antivobitiva, tranquilizante y combate el mal aliento. De esta planta se utiliza su parte aérea. José Nea, del Campo a la Taza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!